Las frustraciones con un grupo más de 180, pero por eso de vuelta a la crema, puede caer. Es mejor hacerlo con móvil, con unos edificios, esperamos. Si tuvimos por ejemplo un baile, si regresamos a las 20 minutos, ya es que estamos bien. ¿Por qué? Porque llegó por parte de este ayuntamiento. Tenemos alunos múltiples, rojas de corazón y adiós. De las 5 y media de la tarde, en este clima, la muerte que ha estado acabando. Entonces, digamos que es la presión de los doctores. Eso es el programa. Entonces, vamos a iniciar. El concepto de la campaña está ubicando varios elementos. Prevención, tratamiento, manejo, información. La actividad de hoy está dirigida a evitar que vayan a haber más pacientes. Básicamente, una de las causas principales por las que está aumentando tanto paciente es por el mal control de la diabetes, de la hipertensión, las malas dietas, el sobrepeso, la obesidad. Esto está generando, por un lado, que aumente el número de pacientes y por otro, que los pacientes que ya existen sean pacientes de muy alto riesgo para trasplantes. Entonces, lo que queremos es empezar a generar un poquito la cultura de que estamos pagando el precio de no hacer el deporte. Estamos pagando el precio de mal comer. Estamos pagando el precio de ser egoístas. Entonces, vamos a cambiar esa mentalidad. Los pacientes que se trasplantan pueden participar en actividades deportivas. Precisamente hay un evento nacional cada dos años, que son las olimpiadas de los pacientes trasplantados. Porque sale más barato trasplantar que para tenerlos en diálisis. Y si sale muchísimo más barato evitar enfermarse que llegar a requerir un órgano. El tráfico como tal no existe si lo comparas con los procedimientos de drogas, porque siempre hablas de homicidio, cosas por el estilo. Existe y en otros países, porque aquí en México no, algo que se llama turismo internacional de órganos. ¿Qué es el turismo internacional de órganos? Que países que tienen desarrollo puedan bajar a países con menos desarrollo y conseguir a través de un recurso financiero un órgano de un donador vivo. Eso es lo que se da mucho en la India, en Pakistán, en ese tipo de países. Aquí está, está estrictamente prohibido la remuneración durante ese acto. El 95% de los trasplantes de nuestro país se hacen en instituciones, en instituciones de salud pública, seguro social, CEDN, etc. Realmente el porcentaje que se hace de trasplante particular es muy bajo y prácticamente todo es de donador vivo. Terminó un momento con los pacientes extranjeros, pero la ley lo proscribe, la ley proscribe que puedas dar órganos a pacientes extranjeros. Entonces, México tiene muchos candados para que esto se pueda generar. A pesar de que hay rumores y que se ha dicho y toda la cosa, hasta ahorita, por lo menos hasta el 5 de septiembre del 2009, no hay ningún caso confirmado en la Procuraduría por tráfico de órganos.